Buenas tardes, bienvenidos a MBD Noticias. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nati? Buena semana para todos y para todas. Aquí estamos reencontrándonos en la pantalla de TV Ciudad. Muchísimas noticias para empezar esta semana, porque si te parece empezamos con el tema del día. Pero sí me parecerá. Fresquito, fresquito y de interés general. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció que en los próximos días se levantará la emergencia sanitaria. El mandatario lo comunicó tras una reunión con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y dijo que la medida se tomó luego de evaluar la información más reciente sobre la pandemia. Alcances y derivaciones. Cuando se formalice la decisión, van a cesar los aforos limitados en espectáculos en espacios cerrados y gastronomía. Por poner ejemplos, caerá, por ejemplo, la obligación de usar tapabocas, donde aún esto se sigue exigiendo, y ya no habrá conteos diarios de casos, entre otras cosas. Lo resuelto también impactará sobre el vigente fondo COVID. Bueno, mucho para hablar en los próximos días. Y son solo titulares. Exacto, y tenemos mucho más. Hablando de titulares. Exacto. Eso. Vamos a eso. Fiscalía investiga denuncia de violación de una menor de 16 años en fiesta del Partido Nacional por el triunfo del NO. El fiscal solicitó todos los videos de la fiesta nacionalista. El ingreso fue únicamente por invitación y la chacra habitualmente es alquilada por un senador suplente del Partido Nacional. Camioneros del transporte se declararon en conflicto por suba del gasoil y falta de respuesta del gobierno. Allanamiento nocturno de la negativa del presidente durante la campaña electoral al proyecto impulsado por el Partido Nacional ya en el gobierno. Los trabajadores de la salud se movilizan en la zona de la Cruz de Carrasco en reclamo de mayores medidas de seguridad en los centros de atención debido a reiterados hechos de violencia. Cose y Orsi y su futuro como posibles precandidatos a las elecciones presidenciales de 2024. Salto debe subir el valor del boleto urbano tras incremento del precio de los combustibles. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, ofició su primera ceremonia de casamiento entre personas del mismo género. La Asociación de Funcionarios del Registro Civil se declaró en conflicto. Este miércoles habrá paro general de trabajadores y trabajadoras. El gremio de Magisterio considera injusta y violenta la detención de varios estudiantes por pintadas en la fachada del centro de estudios. Naciones Unidas pide preservar las pruebas sobre la matanza de Bucha en Ucrania. Empezamos con nuestra recorrida por el exterior. Así es, y hoy tenemos muchos puntos para ir haciendo las escalas, ¿no? Primera entrega de móvil, primero con Mariana Abreu. Exacto. Mariana, ¿por dónde andás? Buenas tardes, compañeros. Estamos en la puerta de la Fiscalía, porque la Fiscalía de Delitos Sexuales, violencia basada en género, violencia doméstica, está investigando una denuncia de violación grupal a una joven, una joven de 16 años, en una fiesta del Partido Nacional, concretamente en los festejos por la victoria del no en el referéndum. Enseguida ampliamos esta información. Bueno, vamos a desarrollar este, que es uno de los temas importantes del día, pero si te parece, vamos a otro punto de la ciudad. Es cierto, porque tenemos pronto otro móvil. Ahora Natalia Debrun, tema sanitario importantísimo, anuncio hoy. ¿Cómo andás, Nati? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Y ustedes ya lo adelantaban. El presidente de la República, por Twitter, anunció el fin de la emergencia sanitaria, tras reunirse con el ministro Salinas y también el subsecretario José Luis Atjian, donde en definitiva definieron que en los próximos días se va a estar firmando el decreto que ponga en vigencia el fin de la emergencia sanitaria. Los alcances de este fin los dijo en conferencia de prensa el ministro, en ronda de prensa del ministro Salinas, que vamos a estar compartiendo en minutos. Pero algunos de los detalles que ustedes ya dieron, por ejemplo, se termina lo que es la exigencia en lugares cerrados del uso de tapabocas, queda a voluntad más que nada, queda como una recomendación en definitiva hecha, se corta también lo que se termina con la exigencia de pedir un test PCR para ingresar al país para aquellas personas que no están vacunadas, va a quedar solamente vigente, pero se termina el antígeno, que era lo que se estaba anunciando hasta los últimos días. Y lo más importante quizás para las personas que estaban esperando tener el 100% de los aforos en los espectáculos públicos, también en todo lo que tiene que ver con centros de eventos, todo eso vuelve a la normalidad. En minutos nada más volvemos con los detalles que anunciaba el ministro de Salud. Bien, bueno, lo esperado, ¿no? A esta altura, bueno, se había anunciado que se iba a tomar esta medida en cualquier momento y bueno, un cambio a otra normalidad. Como decíamos hoy con muchos alcances, todavía no concretado, vale la pena subrayar que en los próximos días será formal, o sea, todavía sigue vigente la emergencia sanitaria, pero le queda muy poquito. Veremos si Natalia tiene algún detalle más sobre la fecha ahora en su próxima aparición o entrega. Exacto, es una de las grandes preguntas. Ahora saludamos a Julieta Núñez Tomás, que tiene adelanto de informe. ¿Cómo anda, Juli? ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, sí, hoy vamos a presentar un informe vinculado a Amnistía Internacional, que presentó justamente su informe anual sobre la situación de los derechos humanos alrededor del mundo y Amnistía Internacional Uruguay presentó el informe que tiene que ver con lo sucedido en el año 2021 con los derechos humanos aquí en nuestro país. Estaremos profundizando sobre dos cosas, principalmente la situación con la libertad de expresión y la libertad de prensa y la situación carcelaria, la sobrepoblación en las cárceles. Bueno, interesante. Sí, sí. Pero, si te parece, vamos a otro de los temas que desarrollaremos hoy. ¿Y qué tiene que ver, entre otras cosas, con derechos? ¿Tiro el pie de allanamiento nocturno sí o no? ¿Qué se dijo? A ver. Con la capacidad de inteligencia, de investigaciones, de acceso a la información, no necesariamente el allanamiento nocturno soluciona eso. En ningún país donde hay allanamiento nocturno se ha obtenido un narcotráfico cero. Desde lo que es la gremial de policía, la posición ha sido que, esperemos que se dé el debate, pero que lo que importa es que estén las garantías para el policía para el caso de que tenga que allanar en la noche. Bueno, y volvemos a Fiscalía con nuestra compañera Mariana Abreu. Es cierto, María, adelante. Compañeros, como adelantamos, la Fiscalía de Delitos Sexuales, de violencia doméstica, de violencia basada en género, está investigando una denuncia de violación grupal a una joven, una joven de 16 años, en una fiesta organizada por la juventud de Montevideo del Partido Nacional y por el senador suplente también de este partido, Sergio del Pino. Esta fiesta tuvo lugar en la madrugada del sábado pasado y se enmarcó en los festejos por la victoria del no en el pasado referéndum. El fiscal del caso, el fiscal adjunto, ya solicitó a los organizadores y a este lugar, a esta chacra que se ubica en la zona oeste de Montevideo, el registro de las cámaras que estaban en ese lugar. La víctima tiene 16 años y le aseguró a una ginecóloga haber sido abusada sexualmente por dos asistentes a la fiesta dentro de uno de los baños del establecimiento de eventos Chacra San Francisco. Según su versión, estaba alcoholizada y antes había perdido el conocimiento. La profesional diagnosticó sospecha de abuso sexual con lesión a nivel genital. La madre de la víctima formalizó la denuncia y agregó que su hija le contó que tras retirarse de los baños, se desvaneció mientras buscaba a un amigo. Fue trasladada al Centro Coordinador del Cerro, a donde llegó con convulsiones. Desde allí la llevaron al Hospital Pereira Rosel y en adelante recibió asistencia en la Asociación Española. La actividad desarrollada en el Salón de Fiestas fue impulsada formalmente por la Comisión Departamental de Jóvenes Blanca e incluyó la oratoria del presidente del directorio partidario, Pablo Iturralde. Sergio del Pino, dirigente de Revista del Oeste de Montevideo y suplente de la senadora Gloria Rodríguez, figura en la convocatoria como responsable de invitar. Según datos recabados en el marco de la denuncia, usualmente alquila el local de Chacra, San Francisco, para organizar eventos. Además, es una de las cuatro personas que ya declararon ante la policía como testigos. Si bien por ahora no hay imputados por el delito denunciado, el fiscal Pión pidió la grabación de las cámaras instaladas en el lugar para avanzar en la investigación y prevé citar a la víctima en los próximos días. Muy bien, nosotros conversamos con fuentes que asistieron a este evento. Nos dijeron que todas las personas que concurrieron a esta fiesta lo hicieron por invitación y que estaban relacionadas al Partido Nacional, básicamente militantes del Partido Nacional que concurrieron a esta fiesta unas 350, 400 personas. Y bueno, el Partido Nacional analizó su directorio, concretamente esta situación en el día de hoy, emitió un comunicado afirmando y destacando que se pusieron las autoridades del Partido a disposición de la Fiscalía para aportar información. Y que, bueno, el partido rechaza también cualquier acto de violencia en el marco de, bueno, ir en contra de la integridad de una persona. Nosotros aquí en Fiscalía hace un ratito conversamos con Javier Benech que nos dio detalles, algunos de los detalles que, bueno, que se pueden dar a conocer públicamente de esta investigación. Escuchamos lo que decía Javier Benech, responsable de comunicación de Fiscalía. La Fiscalía tomó cuenta de esta situación, de esta denuncia, y está investigando. Por ahora son las investigaciones de rigor en estos casos. El fiscal está solicitando o solicitó diversos tipos de pericias científicas. Si en el lugar había cámaras, que se haga un relevamiento de las cámaras para poder identificar a los presuntos agresores. Es un poco lo que es de rutina en estos casos para tratar de esclarecer los hechos. Quiero destacar, porque me parece que es importante, que el presidente del directorio del Partido Nacional Pablo Iturralde se puso a disposición de la Fiscalía, se comunicó con la Fiscalía y con el fiscal para ponerse a disposición de la investigación para todo lo que pueda aportar, para esclarecer los hechos. Tanto él como la estructura partidaria están a disposición de la Fiscalía para colaborar con esta investigación. Evidentemente es una situación muy choqueante para cualquier persona. Está adolescente, porque si no adolescente está en un estado de shock bastante importante, y bueno, está siendo asistida como corresponde. Bueno, y el Partido Nacional emitió un comunicado ante esta denuncia. Sí, y lo compartimos a continuación. Dice textualmente el comunicado fechado hoy, 4 de abril. Hemos tomado conocimiento de una denuncia en curso por una situación de abuso sexual a una de nuestras militantes. Consideramos primordial proteger la identidad y la confidencialidad del caso para no revictimizar a nuestra compañera. Aguardamos la definición de la justicia, los efectos de tomar las medidas correspondientes en nuestra colectividad. El presidente del directorio se comunicó con los representantes de la justicia actuantes y con el fiscal de corte para poner a disposición el listado de participantes y toda información necesaria para el esclarecimiento de los hechos. El Partido Nacional, finaliza diciendo el comunicado, tendrá cero tolerancia frente a situaciones que determinan que un integrante de esta honorable divisa violente la integridad de una persona con especial atención en mujeres, adolescentes, niños y niñas. Bien, y vamos nuevamente a nuestro contacto con nuestra compañera Natalia Ebrun a profundizar un poquito más sobre el levantamiento de esta medida de emergencia sanitaria que ya hace un par de años que convive con nosotros. Natalia, ¿por dónde andás? ¿Seguís ahí? Seguimos acá, por supuesto, Natalia, porque recién anunciábamos lo que eran algunas de las medidas que están de la mano, digamos, de lo que es el fin de esta emergencia sanitaria, lo que tiene que ver con la exigencia del tapabocas y también los aforos, que fue algo tan pedido que, bueno, que a partir de que se firme ese decreto, probablemente en los próximos días eso ya se levante y se termine. Pero, bueno, otra de las cosas que también, de los aspectos que se modifican a partir de este decreto cuando tome vigencia, tiene que ver con las personas que presenten síntomas de la enfermedad. Quedará sujeto, digamos, al criterio de los médicos el realizar el test y es sugerente el aislamiento. Algo parecido que sucede cuando una persona presenta gripe u otra enfermedad, digamos, pasa a ser una enfermedad endémica de algún modo, lo que es el COVID. Pero el ministro, como yo les decía, una vez terminada la reunión con el presidente de la República, donde se resolvió dar fin a la emergencia sanitaria, tuvo una ronda de prensa aquí en Torre Ejecutiva con los periodistas allí presentes y explicaba el motivo por el cual se toma esta resolución, pero además también parte del alcance del mismo. Yo creo que es un momento epidemiológico muy favorable para el país. Esto está basado en criterios objetivos, muy particularmente lo que es la incidencia de casos nuevos semanales, lo que es la repercusión a nivel sanitario, tanto a nivel de camas de cuidados moderados como camas de CTI, y lo mismo lo que tiene que ver con la gravedad de la afección en cuanto a la cantidad de fallecidos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, es un momento que esto sumado al alto porcentaje de vacunados más la inmunización adicional que generó la ola de Omicron, pensamos que es el momento de tomar esa determinación. Bueno, lo que implica desde el punto de vista de la emergencia sanitaria es que la recomendación de usar tapabocas en lugares cerrados específicos, que después lo van a ver con detalle, pero sobre todo en elaboradores de comidas, en personal de la salud, en personas que cuidan a personas con vulnerabilidades como en los LPEM, y en aquellos lugares cerrados en general donde hay alta concentración de personas, es recomendable, solo a nivel de recomendación, no de obligación, este tipo de medidas. El transporte, por ejemplo. El transporte también. No se van a pedir más aforos en lugares cerrados. Bueno, y cambiamos de tema, porque la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay se declaró en conflicto, reclaman que las necesidades del sector estén en la agenda del gobierno. Sí, de hecho, hace poco le pidieron una reunión al presidente de la calle POU, dicen no haber recibido respuesta, y esa falta de respuesta sumada a cuestiones concretas vinculadas a la economía y al sector, como el aumento de los combustibles, explica esta decisión. Entendemos que se necesita una señal política fuerte de que el transporte realmente importa, y en particular el camión como modo. Nosotros hemos visto, como en el último tiempo, lo han visto ustedes, que se habla mucho del transporte ferroviario, que se habla también del transporte fluvial, de la multimodalidad, pero no hay un plan rector para el transporte de carga por carretera, que es hoy la principal bodega de transporte del país, por amplia mayoría. Entonces, necesitamos que el transporte esté, y tenemos problemas estructurales muy concretos. Como detonante, tenemos toda la suba del combustible que se viene dando. Acá hay una acumulación que supera el 40% desde junio del año pasado, donde tenemos sectores que, en algunos casos, ajustaron 0% las tarifas. Por ejemplo, el transporte de grano post-zafra, no zafra, donde la intermedia sacó una referencia y la consensuó con productores, el post-zafra, que no ajustó absolutamente nada. Por ponerte un ejemplo, todavía también hubo transportistas de combustible que dicen que no tocan las tarifas del 2016. O sea, eso habla, y es el síntoma más grande del problema que hay en el mercado, es que los precios no siguen a los costos. Ahora cambiamos de tema. Discusión sobre allanamiento nocturno. Empezamos haciendo un poquito de memoria. En 2019, en el contexto de campaña electoral, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se había manifestado en contra de esa posibilidad. Exacto. Luis Lacalle Pou, que no, recordemos que no apoyaba la campaña Vivir Sin Miedo, que uno de los puntos que incluía era el de los allanamientos nocturnos. Dijo en el programa Diario de Campaña de la Señal Nuevo Siglo, durante la campaña electoral de 2019, que el allanamiento nocturno es un arma de doble filo. De hecho, nosotros planteamos en nuestro programa que tipificar como un delito cuando se utiliza un hogar como expendio de droga, darle un agravante importante. O sea, que estamos en ese camino. El tema del allanamiento nocturno es un elemento de doble filo, ¿no? Es un elemento de doble filo. De nuestro punto de vista, con la capacidad de inteligencia, de investigaciones, de acceso a la información, no necesariamente el allanamiento nocturno soluciona esto. Bueno, y consultamos también al abogado penalista y representante del Sindicato de Policías de Montevideo, Andrés Ojeda, quien dijo que Uruguay mantiene una prohibición anacrónica, obsoleta y ridícula de los allanamientos nocturnos. Exacto. Hablaste más temprano con Ojeda, consultado sobre la posibilidad de alternativas, ¿no? Que el Ministerio del Interior analiza para legitimar este tipo de procedimiento. Ojeda sostiene que lo más prolijo, aunque engorroso, sería ir por una reforma constitucional y que no es argumento que ya haya habido una consulta popular porque no se consultó solamente este punto. Desde lo que es la gremial de policía, la posición ha sido que esperemos que se dé el debate, pero que lo que importa es que estén las garantías para el policía para el caso de que tenga que allanar en la noche. Eso quiere decir, básicamente, preparación y equipamiento. Si está eso, en principio, la gremial de policías no tiene problemas con el tema. Desde lo jurídico, ahí en general, y ya desde una óptica de derecho penal, es importante destacar, y acá retomo cosas que se dijeron en 2020 cuando la arañaga pone el tema sobre la mesa. Uruguay es uno de los dos o tres países en el mundo que todavía mantiene una prohibición anacrónica, obsoleta y ridícula de los allanamientos nocturnos. A veces la gente debería saber de dónde viene esta prohibición. Esta prohibición viene de hace varios siglos cuando no había luz eléctrica y era necesario que la gente supiera que alguien que llegase en la noche que no iba a haber y que de repente había otros peligros de saqueos y demás, no sería en ningún caso una autoridad legítima que vendría a hacer un allanamiento. Una vez terminado eso y en sociedades modernas no tiene ningún sentido tener esta prohibición, pero ningún sentido, porque las garantías de un allanamiento no las da el día o la noche, la da un juez, la da el Poder Judicial. Si el Poder Judicial admite el allanamiento, ya está, tema liquidado, ¿me explico? O sea, no importa si es de día o de noche. Por eso es que me parece que es una discusión terminada. Y el exdirector nacional de Policía, Mario Lallera, que estuvo justamente en ese cargo durante gobiernos del Frente Amplio, considera que es mayor el riesgo que el beneficio de avanzar hacia el allanamiento nocturno, no solo en términos de riesgo para la policía, sino para terceras partes. Asegura que la policía debe estar capacitada y debidamente equipada para un allanamiento sin luz. O sea, él considera que no es lo mismo que sea de día o de noche y considera que debería hacerse un análisis serio para plantear este debate. ¿Entiende que es una excusa política para cubrirse si los resultados de la lucha contra el microtráfico no son los esperados? Si se aprueba un allanamiento nocturno que más bien. Si no se logran los resultados. Que en ningún país donde hay allanamiento nocturno se ha obtenido un narcotráfico cero, ¿no? Como herramienta existe. Ahora, si es o va a cubrir el alcance y si es aplicable actualmente para el cumplimiento de la ley, yo tengo mis dudas. Muy importante porque, bueno, conozco la interna, sé que es necesaria una capacitación muy, muy importante porque, bueno, lo he visto en el exterior cómo se preparan este tipo de operaciones y, bueno, para decir un ejemplo es como que a un equipo de la salud médico le dijera, bueno, tienen que operar en un lugar sin luz y no se sabe cuál es el paciente. Entonces, preparar eso solo lo he visto en circunstancias excepcionales contra delitos donde en realidad el riesgo de vida es mayor si no se actúa. Entonces, en este caso contra las bocas o contra un depósito del narcotráfico en realidad no existe un riesgo de vida. Bueno, y en varias intendencias del interior comenzó a oficiarse la ceremonia de casamiento. Exacto, ha ido pasando en distintos departamentos. Fue el caso de Paysandú. Le tocó entonces oficiar justamente su primera ceremonia en tal rol al intendente de Paysandú Nicolás Oliver. El jefe departamental ofició el matrimonio entre Aparicio Bueno Biglieri y Rubén Bortagaray Bacci en el marco de lo establecido por el artículo 534 de la ley de presupuesto. A partir de este año funcionarios de intendencias y alcaldías de todo el país pueden celebrar casamientos o reconocimientos de uniones civiles y realizar inscripciones de registros y de funciones. Anteriormente habían ejercido la condición de oficial de Estado Civil el intendente de Maldonado Enrique Tía y el de Rocha Alejón Pierres. Este día va a quedar en la memoria de todos nosotros y gracias también por poder ser parte de esto. Así que eso lo resta a decir señores expresado en forma sus consentimientos en matrimonio legítimo así que felicidades y ahora sí un fuerte aplauso para Rubén y para Parísio. Y la Asociación de Funcionarios del Registro Civil se declaró en conflicto este miércoles habrá paro justamente de las personas agremiadas a ese sindicato o afiliadas a ese sindicato y entre otras cosas reclaman o denuncian lo que definen como falta de personal. Y manifiestan preocupación por la banalización dicen de las tareas de los funcionarios bajada en mano de las intendencias lo que entienden no cuenta con las garantías jurídicas para los ciudadanos. Con respecto al tema de que las alcaldías se encarguen de la identidad de la gente no solamente de los matrimonios estamos hablando de nacimientos de funciones reconocimientos adopciones etcétera se ponen en juego muchísimas leyes y son garantías que nos dan en un futuro nuestro que nos están nos están valorando a la hora de que los alcaldes realicen esa tarea hace una semana se casaron bueno un alcalde iba a casar a su hijo y eso no se puede hacer una pareja se casó toda disfrazada de disfrazada toda pintada de verde y eso va en contra del código civil pero quien inspeccionó eso alguien actuvo de oficio nadie sucedió y ya está a eso nos referimos con que no hay garantías jurídicas los funcionarios del registro denuncian un servicio deficiente por falta de personal los funcionarios del registro civil van a parar los los madrimonios que están pactados para esta fecha no los vamos a hacer los funcionarios del registro civil nosotros paramos no solamente por estos estos hechos ocurridos con respecto a que los los alcaldes realicen nuestras tareas en el interior sino también por nuestra situación actual de de lo mal que estamos trabajando hace tanto tiempo no solamente desde enero hace años bueno y lo anunciamos el viernes Martín la diaria entrevistó a Carolina Cose y Yamandú Orsi en donde abordaron diferentes temas de la interna y futuro del frente amplio el referéndum y su opinión sobre el presidente Luis Lacalle Pou se subestimó a Lacalle Pou en la campaña de 2019 fue una de las preguntas bueno para Orsi se subestimó a la oposición en general no considero que se subestimó a la oposición a la oposición si quien se imaginaba que se iba a poder hacer una alianza de todos contra el frente ah eso nunca estaban armando una estrategia y no la vimos a él como dirigente político no la vimos a él como dirigente político bueno en tanto articulador de eso quizás en no ver quizás sea subestimado yo creo que no vimos pues para mí lo que el frente tiene que plantearse no es si subestimó si no subestimó es qué le pasó con su contacto con la base material eso es otro eso es lo que si a eso le suma lo otro o sea en vez de mirar la culpa para afuera mirar qué pasó con lo que verdaderamente importa que es la base nuestra base social algo pasó y generalmente el error es nuestro ¿qué es lo que menos le gusta de Lacalle Pou? ¿qué nos desfrente? no reconocer la fortaleza que tiene la institución partido político en el caso del frente yo creo que eso fue lo que menos me gustó y las razones que fueran no importa pero alguien que está en ese lugar debe poner en el lugar que corresponde a un partido como el frente podrán tener mil explicaciones pero eso me parece que un presidente no puede cometer ese error en la entrevista se habló de Lacalle Pou se habló de 2019 y naturalmente también se habló de 2024 se refirieron al futuro de ambos como posibles precandidatos en las elecciones presidenciales de 2024 y la importancia de la gestión departamental para ese escenario si nosotros no hacemos para lo que la gente nos gotó si no hacemos las cosas bien olvídate de cualquier escenario de nada es la tarea número uno que tenemos y la uno la doy la tres por supuesto después combinas con la acción política pero la gente está esperando que nuestras instituciones intendencias municipios vayamos resolviendo no lo que de repente no resuelven otros organismos pero te piden que estés en la cancha mi mayor preocupación es el 2022 dado esto que hemos estado hablando hasta ahora entonces yo voy a dejar todo en la cancha para cumplir con mi responsabilidad lo máximo posible y todo mi equipo bueno y el desarrollo del tema planteado por nuestra compañera Julieta Núñez Tomás claro porque Amnistía Internacional elaboró un informe vinculado a Uruguay Julia adelante bueno en realidad elaboró un informe global 150 154 países son sobre los que informó Amnistía Internacional la situación de los derechos humanos en esos países y en particular la situación de Uruguay y bueno esta herramienta de alguna manera ellos lo presentan como información que es útil para la reflexión sobre el estado de situación de los derechos humanos en Uruguay pero también como un mecanismo y una herramienta para tomar decisiones por eso es que este informe también se lo envían a las autoridades y que puntualiza estamos viendo ahí informe anual capítulo Uruguay sobre Uruguay que se puntualiza bueno hay dos cosas muy puntuales que les decíamos al inicio que ellos destacan que es lo que tiene que ver con la libertad de expresión y lo que tiene que ver también con la situación de las cárceles y de la tasa de depresionamiento en nuestro país pero también y vamos a profundizar sobre eso pero también hablan sobre por ejemplo la salud mental y en ese sentido alertan que la tasa de suicidios en Uruguay es muy alta y que hay que trabajar y que la pandemia enseñó de alguna manera o dio las señales de la importancia de trabajar en salud mental hablan también de memoria y justicia del pasado reciente en ese sentido reconocen que con algunos juicios y algunos procesamientos del año pasado 2021 este año que evalúan se llegan a 17 los militares ex militares y ex policías que están presos pero también señalan dos cosas sobre este tema bueno por un lado que no hubo nuevos hallazgos de restos de personas detenidas desaparecidas y por otro bueno ven con preocupación lo que se planteó en el parlamento de esta ley que permitiría la presión domiciliaria y ese beneficio que se le daría a algunas de estas personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad pero bueno ahora sí si les parece podemos ir a concentrarnos a este otro tema que es la libertad de expresión que es un tema que obviamente preocupa muchísimo a Amnistía Internacional ellos señalan que el año pasado hubo en particular algunas cuestiones que bueno saltaron las alarmas sobre la libertad de expresión una fue bueno que hubo ocho casos judicializados contra periodistas son cinco más que en el año 2020 esto obviamente dicen que puede coartar la libertad de prensa por otro lado destacan el episodio que fue muy comentado y aquí en el canal también bueno dimos esa información que tiene que ver con la información el informe especial que hizo el medio alemán el medio público Dochevele sobre la denuncia de Cainfo vinculada al acceso a la información y a la libertad de prensa y también bueno señalan como algo peligroso para esto el rechazo que tuvo la Cámara de Diputados para este informe de la Dochevele y por otro lado señalan que en lo que tiene que ver con la ley de acceso a la información pública bueno 57% de los organismos públicos no cumplió con esta ley y esto es una diferencia de 20 puntos porcentuales con respecto a 2020 si les parece podemos escuchar las palabras de Lucía Pérez que es directora ejecutiva de la Amnistía Internacional Uruguay hablando sobre la libertad de expresión bueno algunos episodios algunos elementos que preocupan a la organización que tiene que ver con bueno la polarización de los discursos la violencia muchas veces en los espacios que tienen que ver con las redes sociales y demás y esto también afecta por supuesto al desempeño de la tarea periodística en ese sentido nos parece importante que bueno que se puedan garantizar las condiciones para ejercer el periodismo libremente para ejercer la libertad de expresión nuestra organización así como otras hemos hecho pedidos varios pedidos de acceso a la información pública durante 2021 que han sido respondidos bueno por fuera de los plazos que están establecidos en la ley o con información incompleta y esto queremos señalarlo porque es algo que obviamente que preocupa porque también daña de alguna manera la transparencia el acceso a la información como un derecho que tenemos no solamente las organizaciones para producir nuestros informes nuestros diagnósticos que es un elemento muy importante sino también las personas ciudadanos ciudadanas las personas la población que también tienen derecho a acceder a esa información y que esto por supuesto que afecta bueno la calidad de la información con la que se cuenta que es la información necesaria para hacer diagnósticos para analizar situaciones y por lo tanto también para tomar decisiones ¿no? Al hablar de derechos humanos también naturalmente la situación de las cárceles preocupa Juli preocupa muchísimo de hecho le dedican muchas páginas de este informe a la situación de las cárceles en nuestro país señalan bueno como primer argumento para esta preocupación que Uruguay es el país que está primero en América del Sur en tasa de prisionamiento esto es cantidad de personas presas por población ¿no? somos un país chico con una tasa altísima de personas en la cárcel y de hecho ocupamos el puesto 14 de 223 países en este sentido es decir que tenemos una gran cantidad de nuestra población en comparación con nuestros países se encuentra privada de libertad y en particular le preocupa amnistía internacional lo que tiene que ver con las mujeres presas estos delitos de microtráfico que han aumentado la población carcelaria femenina y las mujeres que están en situaciones obviamente de sobrepoblación que no son positivas para ellas y que muchas veces están con sus hijos o hijas vamos a escuchar de nuevo a Lucía Pérez sobre este tema y esto es una situación preocupante no solamente por el aumento por el incremento de personas que están privadas de libertad y esto se sigue esa tendencia al alza se mantiene en el tiempo sino que esto también tiene un impacto directo en las condiciones en las que están privadas de libertad esas personas en las condiciones de hacinamiento esto tiene un impacto por supuesto en la salud hace el año que se registraron más muertes por causas naturales en privación de libertad y esto tiene impactos también en las condiciones de vida en la alimentación en la salud como decíamos y además esto también presenta la debilidad que tiene el sistema para lograr uno de sus cometidos que si bien por un lado es sancionar a una persona que entiende que se apartó de la norma que cometió un delito por otro lado también tiene la responsabilidad de la rehabilitación y para la reinserción social es decir no tenemos que olvidar que el problema o un problema de seguridad no se termina cuando la persona que comete un delito va a la cárcel sino que esa persona que es lo que sucede con esa situación luego cuando cumple con su pena bueno y los datos de pobreza 2021 publicados por el Instituto Nacional de Estadística dan cuenta de una baja de la pobreza infantil en comparación con 2020 pero con cifras que se mantienen por encima del año 2019 previo a la pandemia Sí, ha habido mucha discusión con respecto a cómo el gobierno ha manejado públicamente estas cifras recordemos que en febrero la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbelechi había dicho que en el primer semestre del año 2021 había caído la pobreza en la población de 0 a 6 años eso después digamos que ameritó lecturas y correcciones pero incluso pocas horas después de esa aparición de la ministra también afirmó esa idea el presidente de la calle Pau En concreto y poniendo un foco especial en este tema tan importante que es la reducción de la pobreza en los niños menores de 6 años en el año 2019 teníamos unos casi 43.000 niños que se encontraban en situación de pobreza en el año 21 reitero datos del primer semestre tenemos algo menos de 39.000 niños que se encuentran en situación de pobreza es decir que hay algo más de 4.000 niños que dejan de estar en esa situación vulnerable de pobreza y reitero esto es un foco que se le ha dado este particular énfasis a lo largo del diseño de la política económica y de la política social Cuando ayer la ministra de economía daba el número de niños que han salido en nivel de pobreza que es un número inferior ante la pandemia primero no nos conformamos yo creo que un gobernante nunca debe conformarse siempre tiene más para hacer ahora es claro es claro que el esfuerzo se hizo y que los resultados objetivos o sea los números no se pueden discutir Juan Pablo Labat sociólogo y responsable de evaluación del Ministerio de Desarrollo Social durante los gobiernos del Frente Amplio recordó esto que se considera un error de Arbeleche puntualmente pero incluso también del presidente Labat criticó el anuncio del gobierno respecto al mantenimiento de canastas de emergencia hasta julio sostiene que en realidad esa medida abarca solo a entre un 10 y un 20% del universo de hogares esa misma falencia que tuvo el diseño del programa es la que ahora evita que este anuncio se pueda cumplir entonces llama mucho la atención ahora va un poco en consideración con esto si tenemos una ministra de economía que anunció de que la pobreza infantil que no se había reducido se había reducido por la acción de políticas públicas que en realidad todavía no se habían implementado bueno ese mismo nivel de sensatez está en las políticas que se están anunciando en este momento Labat marcó la diferencia entre el crecimiento del 4,5% y la baja de un punto en la pobreza durante el año 2021 cuando valoramos la caída de la pobreza hay otra dimensión que es interesante porque la pobreza opera es un resultado social ¿verdad? entonces no es lo mismo una reducción de la pobreza en el marco de un crecimiento débil que de un crecimiento fuerte el año pasado con un crecimiento superior al de esos años no llegó cayó un punto apenas un punto eso quiere decir de que ese crecimiento no se tradujo en distribución por ausencia de políticas para la pobreza bueno según los datos publicados la semana pasada por el instituto nacional de estadística subió la pobreza en el segundo semestre del año pasado y llegó a 11% de la población si se compara con el primer semestre de 2021 claro en aquel momento el indicador fue 10,2% o sea que hubo un aumento de 0,8% estas cifras generaron fuertes críticas de la oposición hacia el gobierno en ese marco la diputada del frente amplio Betiana Díaz Rey dijo a MBD noticias que la ministra de economía y finanzas Azucenar Beleche mintió durante la campaña contra el referéndum cuando dijo que había bajado la pobreza lo que hemos visto estos últimos días es que todos los relatos con respecto a qué fue pasando con la pobreza tanto en el primer año de gobierno como en el segundo año de gobierno el año 2021 fueron relatos que el gobierno no pudo sostener cuando presenta los números en particular en este último tiempo nosotros hacemos un cuestionamiento muy fuerte sobre cómo se presentan los datos de pobreza porque entendemos que hay manipulación de datos es decir no sólo en su momento se escogió qué datos dar para hablar de un descenso en la pobreza infantil por ejemplo de una forma muy sesgada pero además también metodológicamente muy cuestionable para hablar de una caída en la pobreza infantil sino que además cuando se publica ahora estos días el informe del Instituto Nacional de Estadística lo que vemos es que tampoco tenían certezas de los datos que se estaban manejando y fue parte de lo que advertimos se estaban haciendo comparaciones sobre la situación de pobreza de una situación de medición semestral contra una medición anual pero además hablando de una caída donde en su momento lo que se registraba como esa caída dentro del semestre estaba dentro casi que del margen desde la oposición se entiende que los números manejados por el poder ejecutivo no son exactos y buscan mostrar un relato exitoso a la opinión pública bueno salimos afuera un ratito nuevamente y recibimos a otro de nuestros compañeros Diego Martini en este caso vota a la mutual de futbolistas profesionales adelante Diego Martín Natalia que tal buenas noches para ustedes así es ya finalizaron los circuitos ya se cerraron los circuitos de la votación de las elecciones de la mutual uruguaya de fútbol donde bueno se votó en distintos circuitos hubo uno solo que se fue aquí en la mutual uruguaya de futbolistas para jugadores perdón para socios vitalicios y socios honorarios el resto de los circuitos estuvieron a lo largo de distintos clubes de hecho ahora se espera que esté llegando la urna con los votos del circuito que anduvo por Cerro Largo hay dos listas la oficialista que es la 2018 más que un gremio más mutual encabezada por Diego Scotti esta es la lista que ganó en 2018 y la otra lista la lista opositora es la lista 1950 por los gloriosos de Maracana encabezada por André González que votan entonces esta noche buscando asumir la conducción de la mutual y los siete cargos que otorga la directiva acá lo que hay es un trasfondo también político recordemos que este grupo que está al frente de la mutual hoy ganó las elecciones allá por 2018 tras un proceso que hizo que se fuera el entonces presidente de la mutual Enrique Sarabia este grupo fue por algunas fases que entendía que estaban pasando la mutual e intentaron cambiarlas pero hoy hay un trasfondo político hay derechos de televisación de Tenfield con el futuro uruguayo que estarían venciendo en el 2025 y el grupo que resulte ganador hoy va a dar esa lucha por los derechos de televisación porque va a estar en el periodo 2022 2026 no ha sido un clima muy bueno el que se ha vivido o sobre todo que ha estado bueno con denuncias cruzadas de un lado a otro hoy por ejemplo la lista 1950 impugnó las elecciones porque consideran que son anti estatutarias ya que no se están celebrando como dice el estatuto de la mutual en este centro sino que se están realizando en distintos circuitos y eso lo consideran anti estatutario y le pidieron al MEC que impugnara las elecciones algo que el MEC no hizo entonces por eso hoy también a las 4 de la tarde la lista 1950 bueno volvió a impugnar las elecciones estuvieron por aquí y lo que consiguieron fue que varios veedores de la corte electoral estuvieran en los distintos circuitos bueno corroborando como se venía dando todo la determinación de que esto fuera además en los clubes estos circuitos dio lugar a una denuncia que fue presentada por Gumer Pérez que es el abogado de la lista 1950 a propósito de esta situación y varios bueno candidatos del oficialismo integrantes del oficialismo de la comisión fiscal fueron citados también a declarar la semana pasada en fiscalía así que así se vienen dando las cosas entonces espera que para las 21 a 30 horas unos cerca de 900 votos de unos 1200 socios que podían votar bueno estén los resultados entonces pero bueno recordemos que es un clima que se viene dando complicado con acusaciones cruzadas de ambas listas así que veremos cómo se viene dando todo qué tal buenas noches bienvenidos al capítulo internacional la guerra sigue su curso en Ucrania el hecho de este fin de semana estuvo dado en la aparición de muchísimos cuerpos en la localidad de Bucha en el norte de Kiev la capital de Ucrania ejecuciones sumarias fosas comunes se está acusando a Rusia de crímenes sin embargo el gobierno ruso ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque entiende que esto que está ocurriendo es un montaje para desprestigiar a Rusia y que la ejecución fue parte de un plan de los ultranacionalistas ucranianos hoy el presidente Zelensky visitó la zona en cuestión el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó este lunes Bucha pequeña ciudad al norte de Kiev recientemente recuperada por las tropas ucranianas donde el ejército ruso está acusado de haber cometido una masacre contra la población civil y afirmó que allí hubo crímenes de guerra que serán reconocidos como genocidio la inteligencia militar ucraniana difundió hoy en su página web los datos personales de 1600 soldados rusos desde nombre y apellidos a fecha de nacimiento y rango militar que actuaron en Bucha lista que corresponde a los integrantes de la 64ta brigada independiente motorizada del ejército ruso que estaría implicada en la presunta matanza de civiles en la ciudad el portavoz del kremlin Dmitry Peshkov sostuvo que Rusia rechaza categóricamente todas las acusaciones y aseguró que los expertos del ministerio ruso de defensa descubrieron señales de falsificaciones en los videos y de fake news en las imágenes presentadas por las autoridades ucranianas como pruebas de la masacre que se atribuyen a tropas rusas al tiempo que pidió una discusión del tema al más alto nivel por lo que solicitó una reunión del consejo de seguridad de las naciones unidas el presidente de eeuu joe biden dijo que este tipo es brutal y lo que está ocurriendo en Bucha es indignante en referencia a su homólogo ruso Vladimir Putin y dijo que debería ser juzgado por crímenes de guerra y rendir cuentas por lo sucedido al tiempo que la embajadora de eeuu ante naciones unidas Linda Thomas Greenfield anunció que su país buscará la suspensión de Rusia del consejo de derechos humanos de la ONU El presidente chileno Gabriel Boric llevó a cabo su primer visita internacional fue a la República Argentina va a estar hasta mañana junto a ministros y ministras firmó una serie de acuerdos que tienen que ver con asuntos consulares también con cuestiones de derechos y de respeto a las minorías y las cuestiones que tienen que ver también con las diferencias que existen entre ambos países ambos mandatarios coincidieron en profundizar las relaciones más allá de las diferencias en una reunión que fue muy distendida donde el presidente Fernández le regaló a Boric el disco Clicks Modernos de Charlie García y Boric le regaló por su parte el último trabajo de Violeta Parra de 1966 El presidente Alberto Fernández y su par chileno Gabriel Boric mantuvieron este lunes una reunión privada suscribieron acuerdos bilaterales y emitieron una declaración conjunta en la que destacaron que la relación bilateral constituye una política de Estado sustentada por el compromiso de profundizar el camino del diálogo político y por la firme decisión de resolver toda diferencia en el marco de los mecanismos del derecho internacional Chile y Argentina no tienen una cordillera que los divide sino que los une y eso debemos atenderlo de una vez y para siempre enfatizó Alberto Fernández mientras que Boric subrayó en su discurso el interés de profundizar la relación con el pueblo hermano de Argentina en una construcción que exhortó tiene que ir más allá de las preferencias de los presidentes Alberto Fernández hizo hincapié en los muchos puntos de contacto y de mirada para enfrentar la realidad que lo une con Boric y pidió concentrarse en los puntos en común y apartarse de las diferencias que hacen pensar que se está ante un abismo más allá de la integración bilateral la actualidad de la región estuvo en los discursos con tópicos que van desde los reclamos de soberanía argentina en el Atlántico Sur hasta la problemática mapuche en la Patagonia y la agenda de los derechos humanos Boric también apoyó esa idea de la resolución diplomática de los diferendos inclusive respecto a la plataforma entre la isla de Tierra del Fuego y la Antártida territorio reclamado por ambos países porque sostuvo que la política de límites del Estado chileno es política de Estado y que a pesar de las diferencias con Argentina se deberán resolver a través de los buenos oficios y la diplomacia y que esto no impedirá profundizar las relaciones culturales en materia energética en materia económica y política según afirmó bueno nos vamos a una tanda Martín es cierto un corte venimos con con más MBD Noticias Central tenemos alguna imagen de Montevideo está bueno de Montevideo y de Montevideo Último bloque en marcha, MBD Noticias, edición central, Montevideo, pero también mirando al norte ahora. Exacto, porque la Intendencia de Salto resolvió un aumento del boleto a partir del miércoles, que pasará de 20 a 25 pesos. Habló el Intendente Salteño, Andrés Lima, y dijo que esto era inevitable en función de los recientes aumentos de los combustibles. Lamentablemente tenemos que ajustar el precio del boleto de 20 a 25 pesos. El gobierno departamental está subsidiando el funcionamiento de la empresa en aproximadamente un millón y medio de dólares por año. Está claro que los sucesivos aumentos de combustibles realizados por el gobierno nacional están impactando en el funcionamiento del hombre. Así como hemos dicho en algún momento que los sucesivos incrementos en el precio de los combustibles dispuestos por el gobierno nacional impactan la economía familiar, impactan la economía de la familia uruguaya, trae consigo un aumento en el precio de los alimentos, en el caso de Salto, además, impacta en el funcionamiento del hongo. El incremento, el último incremento, solo el último incremento del pasado 1 de abril, en donde hubo un aumento de 5 pesos del gasoil, significa, para la intendencia, un aumento en el gasto del combustible de 665 mil pesos por mes. Nos vamos Martín, no sin antes repasar el pronóstico del tiempo. Repasamos justamente lo que prevé INUMED para las próximas 48 a 72 horas. Lo veo en pantalla, ya a lo lejos, mañana martes 5 de abril, mínima 9, máxima 24 y soleado, ¿no? El otoño mantiene un buen tono, por lo menos en Montevideo y área metropolitana. Exacto, sigue más o menos igual, 26 la máxima, 13 la mínima el miércoles 6 de abril y el jueves va a estar más caluroso, aunque se vienen las nubes, 28 la máxima, 15 la mínima. Otra vez cerquita de los 30 grados. Bueno, viene el lado B. Sí, viene el lado B, Casa de Galicia. Eso, eso. Se profundiza un poquito en esta situación de cierre, de esta histórica mutualista con historias, historias de médicos, de usuarios, de funcionarios, con la conducción de nuestro compañero que hoy está cumpliendo años, Wilmar Amaral. Hay muchos anuncios vinculados con Wilmar. Claro, después del lado B, la letra chica. Exactamente. Viendo la semana, como siempre, en la pantalla de TV Ciudad. Y después viene Línea de 3, con Wilmar, con Manu Jarovisky y con Vicky Turbide. Entonces también deporte en adelante los lunes en TV Ciudad. Un estreno, éxitos a los compañeros y nosotros nos vemos mañana. Misma hora, mismo canal. Bien. Que pasen, Lili. Chau, chau. Chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.